Regálame una mirada tuya Quizás con ella puedo ocultar todas mis penas Convanecer yo mismo es imposible Ruelve a ti, no va a donde me llevas Convanecer yo mismo es imposible Por en mi suerte en donde se acabará Al verme solo Siento la nostalgia de mi vida Llorar no puedo Y me comprendería Fulpable no busco compasión, no quiero Solo es mi vida, solo es mi destino Fulpable no busco compasión, no quiero Solo es mi vida, solo es mi destino Cumbres nevados, parajes solitarios Grietas profundas, socavones infinitos Donde mi alma pagará por siempre Donde el alma del minero pagará por siempre Cumbres nevados, parajes solitarios Cumbres nevados, parajes solitarios Cumbres nevados, parajes solitarios Donde mi alma pagará por siempre Donde mi alma pagará por siempre Donde mi alma pagará por siempre Regálame una mirada tuya Quizás con ella puedo ocultar todas mis penas Y comprender que solo soy un minero Solo es mi vida, solo es mi destino Y comprender que solo soy un minero Solo es mi vida, solo es mi destino Y comprender que solo soy un minero